En directo desde la segunda noche en el estado de Texas de Arolucha, me encuentro con la leyenda Blue Demon Jr. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Es la segunda lucha de Arolucha. Y pues muy contento por el recibimiento de la gente y por la lucha que vemos esta noche. Qué bueno. ¿Qué te ha parecido este proyecto de Arolucha? Creo que es un proyecto que tiene mucho. La gente está respondiendo. Las primeras funciones anteriormente en amarillo fueron diferentes. Ahora la gente está respondiendo más. Hay más promoción, hay más confianza en la empresa. Y creo que nosotros también como luchadores le estamos dando más confianza a esta empresa. En estos recientes años se ha visto la fusión de la lucha libre mexicana y lo que es la lucha anglosajona. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo han fusionado estos dos elementos? Bueno, yo empecé con la NWA México haciendo lo mismo. Empecé llevando a Adam Pearce. Empecé llevando a mucha gente allá a México y a mezclar la lucha libre americana con la mexicana. Y NWA estuvo haciendo lo mismo al incluirme en todo lo que fue NWA cuando estuve como campeón. Y realmente creo que es una fusión muy interesante para la gente. Es un crossover muy importante. Ya que pues ahora la lucha lo está tomando. Muchas, muchas empresas lo han copiado. Pero bueno, creo que hoy en día se está logrando más con esta empresa, que es más talento mexicano que otra cosa. ¿Cómo crees que esto beneficia a la lucha libre mexicana, específicamente a la nación azteca como tal? Bueno, yo creo definitivamente que habiendo más plaz de trabajo, los muchachos van a estar obviamente más ocupados, más entretenidos. Y bueno, con más fecha de trabajo en Estados Unidos. Excelente Blue, para culminar, un mensaje a toda la fanaticada de Puerto Rico, México y Estados Unidos que se está viendo ahora mismo. A todos mis saludos boricuas, los anglosajones, a todos los latinos, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estos 32 años de aguantar y querer a este personaje. Y agradeciéndoles y recordándoles que el próximo 11 de julio viene el décimo tercero, ahora sí que el 33 aniversario, 33 aniversario de Blue Demon. Y ya son 33 años en la lucha libre y muchas gracias a toda la gente. Excelente. Muchas felicidades por eso y te deseamos lo mejor, mi gente. Blue Demon Junior, lo vieron aquí donde vas a encontrarlo, no conectando la lucha libre, contigo.